Buenos días a todos, soy Bruno de Motoblues. ¿Qué casco elegir cuando uno es principiante? Con un presupuesto de alcance de todos, un diseño dinámico y una buena ficha técnica, el AeroValor merece que le eches un vistazo. Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Seamos claros, con el AeroValor no te vas a perder entre todas sus funcionalidades y es que el casco se concentra en lo esencial para mantener un precio accesible. Pero lo que hace, lo hace bien y es todo lo que le pedimos. Admira las suaves líneas de su calota, el valor tiene muy en cuenta el diseño y aún mejor, su calota en plástico inyectado consigue mantener su ligereza con sus 1.400 gramos en talla M. Gana varios puntos respecto a algunos cascos de la competencia de más alta gama, cargados de accesorios que rara vez se utilizan. En cuanto al cierre, el AeroValor opta por un cierre micrométrico. Este sistema es el más apreciado por los moteros por su facilidad de uso. La ventaja principal que tiene es que se ajusta perfectamente antes de cada salida. Así, tendrás la seguridad de que el casco está siempre bien ajustado. Y en su interior, el piloto cuenta con unas buenas espumas hipoalergénicas. Además, ¿qué son desmontables? ¿Qué sentido tiene desmontar las espumas del casco? Pues para limpiarlas, si utilizas un casco a medudo, una pequeña limpieza anual no le puede hacer mal. Lo más simple es meterlas a la lavadora. Elige un programa delicado y una temperatura máxima de 30 grados. Elige mejor un detergente suave para lana, por ejemplo, y luego déjala secar al aire libre evitando la luz directa del sol. Y ya que los rayos pueden ser agresivos. Mejor no meterlas en la secadora. Una vez que lo hayas instalado de nuevo, volverás a sentir el placer de llevar un casco como nuevo. Sin llegar a clasificarlo de revolucionario, como dice Aero, el sistema de ventilación es más que correcto para este precio. Con nada más que 8 rendijas de ventilación, 6 tomas de aire y 2 extractores, puedes estar seguro de sentir el aire circular cuando haga falta. Y al revés, cuando luego le haga frío, puedes simplemente cerrarlas. Y es que ventilación hará falta, porque la pantalla no se vende con una lente Pinlock. Si piensas llevar un valor en invierno, te aconsejo comprarla, porque será la única opción realmente eficaz contra el VAO, especialmente a baja velocidad. Con un buen precio, el Aero Valor demuestra ser simple pero eficaz. El día a día no lo dará miedo si le añades la lente Pinlock. Un buen aliado para lanzarse en las dos ruedas. Si tenéis otras preguntas, nos llamáis a la atención al cliente. Venga, no olvidéis de cenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!